¿Quién me entreguen ya? ¡El Cementerio Nuevo! Dile, dile, dile. Yo, de verdad, yo cogí pa' ahí, porque en Haití sí está buena. Claro, claro. Yo cogí pa' allá, mira, en cualquier esquina yo consigo lo que quiera. Allá tenemos huelga, mira, óyeme, hasta dentro del palacio. Yo creo que la huelga no como aquí no. Ellos van a tener huelga como allá. ¿Por qué estamos respetando esto? Oh, porque las autoridades, mi amor, hace dos meses que prepararon el cementerio nuevo y todavía no se ha inaugurado. O sea, esta comunidad necesita un cementerio nuevo. ¡Así es! 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 ¡Que no entreguen ya el cementerio nuevo! 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 Yo venía a hablar con las autoridades. Excelente, bien. ¿Usted tiene un zacateca ya? No, no, todavía todavía. ¿Usted tiene un zacateca seteado? Lo buscamos después, lo buscamos después. Para que corte la cinta y la va. Venía a hablar con las autoridades para ver que vamos a ver cuando vamos a llorar. Yo verlo. Dale, 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 que nosotros seguimos esta baila. Dale, dale, dale. ¡Ya no entreguen ya el cementerio nuevo! 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 Yo había hablado con las autoridades del presidente. Ajá, ¿eh? Y dicen que ellos tienen intención de entregarle el cementerio, pero es que no hay un muerto, para que el barrio del cementerio hace falta. ¿Cómo van a entregar un cementerio sin muertos? Bueno, yo te voy a decir, te voy a decir una... De aquí no nos vamos, oye, hasta que no nos entreguen ese cementerio, nos van a tener que matar, nos van a sacar muertos de aquí, ¿eh? Nos dijeron que si ustedes siguen aquí, lo van a inaugurar esta tarde, se me enteren. ¡Yo me muerto! ¡Oye! 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 ¡Oye!